hola amigos como están espero que estén bien el día de hoy vamos a desbloquear formatear o eliminar el patrón o la contraseña de este honor x7a antes que nada vamos a apagar el equipo y les comento que este proceso va a borrar todo y puede que se bloquee de cuenta de google hay que tener eso en cuenta aquí vamos a presionar ya una vez que se apague lo que sería un botón volumen arriba y botón de encendido hay que sacar lo que es el chip y lo que la memoria como les dice se va a borrar todo y ahora sí presionamos lo que sería botón volumen arriba y botón de encendido para que el equipo encienda y pues entre a lo que sería el recobrir botón volumen arriba botón de encendido esperamos a que el equipo encienda y ya una vez que encienda soltamos el botón de encendido y seguimos con volumen arriba durante unos segundos más hasta que entren a lo que sería el recobrir puede que tarden pues un poco en entrar es totalmente normal aquí seguimos esperando aquí seguimos con volumen arriba hasta que aparezca lo que es el menú como les dije puede que tarde un poquito entonces hay que ser pacientes y ya una vez que entre el menú soltamos el botón de volumen arriba y ahora sí le damos volumen abajo para movernos y para ingresar le damos al botón de encendido y de igual manera amigos podemos darle al táctil ahí le damos donde dice we pedan data aquí le damos en lo que es la opción de yes ponemos lo que es una parte de arriba le damos en factor y reset le damos ahí esperamos a que se llene el 100% y ya una vez que pues pase eso vamos a darle a lo siguiente como les dije amigos puede que se bloquee de cuenta de google hay que tener eso en cuenta muy importante amigos porque pues en este equipo tal vez tengas que puedes usar una herramienta de paga aquí le damos en wepe caché y ya una vez que termine el proceso le damos hacia atrás y le damos donde dice en restar o la número uno le damos ahí y pues el equipo va a tardar un poco en encender es totalmente normal obviamente te va a pedir lo que se bloqueó de pantalla otra vez y lo que sería tu cuenta de google o lo que sería el correo con el cual se supone que tú descargas las aplicaciones entonces te va a pedir el correo la contraseña de google o te va a pedir lo que es el patrón de la pantalla amigos en algunos casos pide el patrón o la contraseña o el pin que pues tenga la pantalla o tenía la pantalla más que nada amigos eso es el bloqueo de cuenta de google y bueno eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like espero que te sirva de algo lo que es el vídeo gracias por apoyar lo que es el canal y por dejar sus comentarios hasta la próxima amigos adiós